Música Familia, una vez más Berto por aquí, en estos días hemos estado viendo mucho contenido Sobre todo en las redes sociales, acerca de las transmisiones en vivo Y para eso hay muchas plataformas que también tienen herramientas que necesitamos para hacer esos lives Solos o con invitados, entre ellas está Ecam, OBS y la que usaremos hoy Stranger Suas Bueno, directo al grano familia Hoy vamos a tocar algunos puntos bien importantes que mucha de nuestra audiencia nos ha pedido Entre ellos es cómo funcionan algunas herramientas de Stranger Y cómo podemos conectar nuestra cámara DSL en nuestras transmisiones sin estar usando un Capture Card Solamente usando un cable USB o USB Así que vamos directo a Stranger Recuerda que si no tienes todavía una cuenta con Stranger Aquí en la tarjeta te digo cómo hacer una cuenta paso a paso Así que ahí está el video, llégale Ok, primero Para comenzar nuestra transmisión o streaming Tenemos que tener varias cosas importantes listas Entre ellas es primero el contenido, el setting de iluminación, el audio y la cámara Recordemos que Stranger es una plataforma completamente visual Y para que nuestro visual se vea profesional O como decimos nosotros, calidoso Debemos tener en consideración qué herramientas vamos a usar En este caso en la sesión de los settings vamos a ajustar cómo conectamos nuestras DSL En este caso que es la Canon M50 Para usarla como nuestra webcam principal Lo primero, primero, primero Tenemos que verificar si nuestra cámara está apta para usar ese setting usando nuestro cable USB La pregunta es cómo sé si mi cámara se puede usar para este tipo de setting En la descripción, aquí abajo, te dejo un PDF de qué cámara sugerimos para que puedas usar este formato Además de esto, mucha gente nos dice que cuando conectan la cámara a USB No pueden ver la transmisión, no lo pueden ver como una webcam Sino que solamente lo que ven es cómo reciben la data de la cámara O solamente pueden ver el contenido de la tarjeta de memoria Y no pueden transmitir Por eso te daré la solución para esta situación Vas a tener primero que bajar algo que se llama EOS Webcam Utility Así que vamos directo a la página de Canon ahora Familia, antes de comenzar todo, recuerda que puedes suscribirte en nuestro canal Para que podamos seguir ayudándote con tus transmisiones Ya sea con consejos, información y tutoriales que estamos trabajando Para que saquen un contenido ya tú sabes qué Bueno, para comenzar vamos a ir a Google, obviamente Y escribimos EOS EOS Webcam Vamos a entrar Y aquí nos va a dar lo que es el MacForum O el WindowsForum Obviamente para diferentes usuarios Si tú eres usuario de Mac, si eres usuario de Windows Buscamos nuestra cámara Que en este caso es la EM50 Aquí estamos Todos estos links como quieras van a estar en la parte de abajo de la descripción Lo primero que tenemos arriba es obviamente la cámara En nuestra cámara Los drivers and downloads Los manuales El EOS sustituir y las especificaciones Y lo que necesitamos obviamente Que es los drivers Los drivers y los downloads En este caso Vemos aquí Puede seleccionar El sistema operativo que estamos usando Que en este caso Es Mac Nosotros estamos usando Mac Pero ustedes seleccionaría Windows Windows Entonces tenemos dos partes bien importantes Que queremos Acentual En esta transmisión Lo que es el firmware Que es esto que está aquí Y esto es bien Pero que bien importante Pero que es el firmware Pues el firmware es el update De tu hardware En otras palabras Muchas veces Nos pide este software Para nuestros lentes Para la misma cámara Pero es el update Que por eso es bien importante Siempre ponerlo al día Inclusive Muchos de los problemas Que a veces tenemos De que por qué no me está funcionando esto Por qué veo que En el video veo que sucede Pero en mi cámara no pasa Firmware Pero realmente en otro video Te explico cómo se hace Porque es un procedimiento Que hay que grabar la tarjeta Pero eso en otro video Así que suscríbete Para que Lo puedas también hacer Pero En este caso Obviamente lo que queremos Es usar el Software Donde vamos a encontrar El driver Que estamos buscando Para poner nuestra cámara Como webcam Y este Que está Aquí es el último iOS webcam utility Este es el caso de beta La última Update lo hicieron El 5.27 En mayo de 27 Lo que le vamos a dar Es obviamente Download Pero otra vez Recuerda No te confundas Aquí arriba Si tu sistema operativo Es Windows Cámbialo aquí Le damos download Usted lo va a bajar Como usted baja Como usted baja los programas Y lo instala Como usted baja los programas Automáticamente Todo directo Súper fácil Usted ya lo sabe hacer Lo instalo desde el Doble clic Si tu cámara Hay cámaras que Hay cámaras que se apagan En 15 minutos Automáticamente En este caso De la Canon Se apaga automáticamente Luego de 30 minutos Pero el problema Es que nuestras transmisiones A veces duran Más de 30 minutos ¿Cómo hago? Te tengo la solución Nosotros somos chéveres En la parte de abajo De la descripción Te tengo un link Donde puedes bajar El cable adapter De energía Para que tu cámara Se mantenga encendida Todo el tiempo Por eso te decimos Que te suscribas Porque hay siempre Soluciones Este cable Con la batería Permitirá que nuestra cámara No se apague Nunca ¿Qué trae? Él trae Un cable adapter Con una batería Vacía La manera para que funcione Es abriendo la tapita De la batería Moviendo una gomita Que está en la misma Tapa La parte de abajo De nuestra cámara Luego ponemos La batería vacía Conectamos el cable Eléctrico Y listo Luego Vamos a ir a StreamYard O a tu plataforma Que quieras Para sincronizar Nuestra cámara Y usarla como webcam En nuestra transmisión Vamos a ir a StreamYard Y aquí ya llegamos A la cuenta de StreamYard Recuerda que si todavía No sabes Cómo llegar a hacer Esta cuenta Es súper fácil En la descripción Te dejo un video Te dejo un link Con el video Donde explico Cómo hacerlo Paso a paso Vamos a crear Por ejemplo Un broadcast Ya sea por ejemplo Con Probando Cámara Aquí está Da unos clips Como siempre Y las opciones De la cámara Están literalmente En la hippocamp Que no es la que estamos usando Porque estaría en el celular Estaremos usando Face Que es la de la computadora Pero esa no es la calidad Que queremos Y obviamente La iOS webcam utility Que es la que queremos Casi siempre Esperamos algunos segundos Para que se conecte Verdaderamente La cámara Ahí se conecta La cámara Mire que clase de calidad Muchachos Ya tenemos la cámara Conectada Entramos Broker Studio Aquí estamos Miren que lindo En vivo En directo Y a todo Color También Hay otra manera Que podemos conectar La cámara Directamente A nuestra computadora Y es con un Capture Card O una Tarjeta de captura Si no tienes Obviamente Ese equipo Tan moderno Esto leería Nuestra data O nuestra transmisión A través del cable De HDMI Pero necesitamos Ese Capture Card Que lo que hace Es poder transmitir La data De tu cámara A la computadora Pero la mayoría De veces Estos Capture Card Son un poco costosos Además Está tan y tan Solicitado En las páginas O las plataformas De ventas por internet Como Amazon V&H Y todo Que es difícil Conseguir ¿Por qué? Porque es la herramienta Que más usan Los gamers Para transmitir Sus juegos Y ustedes saben Que eso está Bien pegado Bueno Sobre todo En resumen Debes tener siempre listo El contenido Una buena iluminación Tu audio Que también hay un video Acerca de cómo hacer Todo esto Y ahora Que ya tienes tu cámara Oye Estamos bien orgullosos De ti Porque estás logrando Lo que realmente Estás anhelando hacer Así que Bendiciones Dios te bendiga mucho Recuerda suscribirte Y te veo En otro video Y estáng sin Pero no